Hola amigos, bienvenidos a otro vlog, estamos con Joaquina y hoy vamos a ir a el concierto de Lola Club ¿Me vio bien? Ay, avísenme, este, este, no me había dado pena Chicos, ya estamos formados en la fila ¿De siquiera me estás grabando? ¿O sí? Maldito Y este, estamos formados en la fila para el meet and greet y llevamos como 20 minutos o menos Va fluyendo rápido y ya vamos a entrar casi, no es cierto Bueno, cuando entremos les grabamos más Chicos en esta línea, por favor todos repartidos en esta línea les voy a explicar ¡Ahhh! Les preguntamos que, ¿quién tiene esto? ¡Hay boleto! ¡No hay boleto! ¡Hola Cheto! ¡Corre el tiempo! Diles, amigos, ¿no les pudo grabar? No, no nos dejaban grabar, bueno, o sea, sí nos dejaban grabar pero nos dijeron que mejor no porque había muy poquito tiempo De hecho ya ni nos acabamos de tomar fotos con todos Sí Bueno, con Stretchy nada más nos tuvimos que tomar Bueno, sí, juntos porque se acababa el tiempo Ay, pues como todos están ahí la bola, la bola derecha Ay, aquí giramos a la derecha Se acayeron los chelas Ese fue el meet and greet, amigos, y ya Ja Y ya Y pues aquí están las fotos El y yo opinamos que el concierto va a estar bueno No, pero del meet and greet Ah, que fue muy poquito tiempo Para la gente que era Eran 30 personas Solo como 10 minutos Fue poquito, eh, mal ahí, mal ahí No grabamos adentro del meet and greet porque no nos dejaban Nos dijeron que podíamos perder tiempo, ¿no? Ah, sí, tú lo dijiste Sí, bueno Porque podíamos perder tiempo y nos dijeron que no grabáramos, así que solo fotos Y ya Nos vemos en el concierto Llegamos al concierto Y pues no grabamos cuando llegamos porque había mucha gente Y pues no hubimos de conversión Bastante De hecho perdimos nuestro lugar Ah, sí Porque fuimos al baño O sea, no me imaginé eso Dije, vamos al baño rápido Y pues ella dijo No, nos van a quitar nuestro lugar, no, no Y yo le dije, no, sí llegamos Y cuando regresamos ya había un montón de gente Nos quitaron nuestro lugar Y bueno Nos metimos Abrieron con unas canciones de navidad que son estas ¡Gracias! 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 Pues sí, tuvieron un montón de invitados, ¿no? Como... El de... Tres... Tres? Sí, tres... Ah, sí... Tres... ¡Tres! ¡Tres! Y... Bueno, fue Jessy, el chico. Y fue Juan Alon. Juan Vizcaro. Ah, y también este... Al final... Fue... Jenny and I. Mexicans. An Millenaw является esta 년opica. ¿Cómo? Hoy... Quieres para finalizar. Qué negociante es ti. Quieres en dulce amor. Quieres transformador. Quieres sobre energía. Quieres выс coherente en general. Ya no puedo salir Pues quiero perder mi vida Hace un año, poco más de un año, estaba yo con Héctor en mi casa ¡Héctor! 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 Si gritan besos no hay vicio Y estábamos, yo le dije como Héctor, necesito que hagamos una canción porque hay mucha gente Entonces hablé con Héctor y le dije, güey, hay mucha gente que vive frustrada por la sociedad Y no solo por la sociedad, sino por todas esas cosas que nos han impuesto, que nos dicen que está bien o que está mal Y ya vivimos en otro siglo, ya vivimos en otro año Ya vivimos en un lugar en donde, en un año, en un año, en un año en donde no importa a quién da más Exacto En donde no importa a quién da más, no importa sexo No importa religión, no importa clase social, no importa nada El amor es amor a fin de cuentas Y no importa si se da entre un hombre y otro hombre, o una mujer, o una mujer El amor simple y sencillamente se va a dar porque es eso, amor Esta canción se va a morir La canta conmigo Aún no puedo olvidar ¿Cómo me quisiste sustituir? ¿Por ti no quisiste pensar en el que llevar? ¿Qué te pegó y te quisiste ocultar? ¡Uh! 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 Invadido del temor Costillado en mi interior Es difícil aceptar que no hay estar ¿Lo qué? Lo que me hace es desviar Muchas gracias ¡Uh! 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 Y no sirve el reprimido Si he caído Tan adentro de ti ¡Uh! Me brindó todo en un segundo Y te volví a ser inmundo Hoy te vuelvo a equivocar Estupendo todo en un segundo ¡Uh! 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 ¡Oh! Mi alma está llorando Me quiere desistir ¡Más suerte, raza, complenca! ¡Uh! 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 Y tú vas a sorrir, me quieres deportar, vamos a andar, no te una vez dudaste, me ibas a llevar, y de pronto lo olvidaste, dejame hacer por qué, dime por qué. Al final del concierto subió Rayito a lesionario, ¿conoces a Rayito? Claro que sí, yo también, pero Pato se salió antes de que llegara, es que si no iba a ser un relajo salir, y pues se subió y ya lo vimos un poquito más lejos. Ah, y también, cuando, cuando, la última canción, que se bajaron todos, se bajaron, eso no lo grabé porque estaba muy amontonado y pues no pude grabarlo, pero creo que tomé una foto. Ah, pues ahí en la de Vicio, ahí es cuando estuvimos más cerca, ahí estábamos hasta delante, como una persona en frente, y se bajaron y pues empezaron a cantar ahí cerquita. Sí, o vaya que sí. Y se aplazaron todos. O vaya que sí. Y a mí me gustó mucho el concierto, ¿qué opinas, Júlpina? A mí también me gustó mucho el concierto. A mí también. Ah, y nos encontramos aquí. A Juxi. Al final del concierto, y nos tomamos unas fotos con él. Y ya, eso fue todo, espero que hagan otro concierto, porque me gustó mucho. A mí también. También fuimos a uno antes, pero no estuvo tan bonito. No estuvo, ah. Fue el primero. Déjame hablar. Juxi, tranquilo, viejo. Pero, ¿qué? Yo no estuve tan bonito. Ah, sí, no estuve tan bonito el primero. Así que pues, ya, eso fue todo. Denle like, suscríbanse, y compartan con sus amigos y sus familiares, para que nos vean. Adiós, adiós. No, adiós. Adiós.